No, no lo voy a extrañar, creo que cada momento que pasé fue maravilloso, no solamente aprendí yo, sino aprendieron las personas que también me acompañaban, los que pudieron observar cada uno de los eventos y lo mejor de todo es que espero que muchas personas hayan aprendido a confiar en ellas, que empiecen a salir más de esta zona de confort, que se arriesguen a ir por más y sobre todo que confíen en ellos. Nadie se opone a aprender cada día más, eso es lo mejor, y la verdad estoy feliz de estar ahorita en mi tierra con mi gente, creo que es increíble y sobre todo porque tuve la oportunidad de volver a ver al equipo de Roma.